Soy una alegre sanate que canta entre las palmeras Que canta entre las palmeras Soy una alegre sanate Todas mis amaldizas ya robaron mi petate A todas las epizahogo mi sabroso bebé Canta, canta mi sanate y no dejes de cantar Que todas las palomitas tienen ganas de bailar Canta, canta mi sanate y no dejes de cantar Que todas las palomitas tienen ganas de bailar Canta, canta mi sanate y no dejes de cantar Que todas las palomitas tienen ganas de bailar Canta, canta mi sanate y no dejes de cantar Que todas las sanatitas tienen ganas de bailar Soy una alegre sanate que canta entre las palmeras Que canta entre las palmeras Soy una alegre sanate Y todas las palomitas ya conocen mi metate A todas las epizahogo mi sabroso bebé Canta, canta mi sanate y no dejes de cantar Que todas las palomitas tienen ganas de bailar Canta, canta mi sanate y no dejes de cantar Que todas las palomitas tienen ganas de bailar Canta, canta mi sanate y no dejes de cantar Que todas las sanatitas tienen ganas de bailar Que todas las sanatitas tienen ganas de bailar Canta, canta mi sanatitas Canta, canta mi sanatitas Canta, canta mi sanatitas Canta, canta mi sanatitas Yo soy el Garrobo Prieto, Garrobo con muchas mañas Yo soy el Garrobo Prieto, Garrobo con muchas mañas Y como soy muy inquieto, tengo más series iguanas Y como soy muy inquieto, tengo más series iguanas A todas las quiero bien, a todas les doy amores A todas las quiero bien, a todas les doy amores No le doy para comer, ellas se mantienen solas No le doy para comer, ellas se mantienen solas Y yo soy el Sanato Prieto, Garrobo que nunca se raja Y yo soy el Garrobo Prieto, el Garrobo que nunca se raja Y como tengo pa' cuando, me la paso vacilando Y como tengo pa' cuando, me la paso vacilando Y yo soy el Garrobo Prieto, el Garrobo que nunca se raja Y yo soy el Garrobo Prieto, el Garrobo que nunca se raja Y como tengo pa' cuando, me la paso vacilando Y yo soy el Garrobo Prieto, el Garrobo que nunca se raja Y yo soy el Garrobo Prieto, el Garrobo que nunca se raja Y como tengo pa' cuando, me la paso vacilando Como no tengo pa' cuándo me la paso vacilando